Y atención porque la noticia de último momento te la contábamos al principio del programa y tiene que ver con estas tres detenciones que se dieron en las últimas horas y que tienen que ver, entre otras cosas, con el famoso croata. Ese dueño de una financiera, que nosotros acá lo hablamos, ¿se acuerdan de cuando lo detuvieron al croata? Pero no quedó detenido este croata y dos de sus socios por la causa que tiene Martínez de Giorci de las financieras que manejaban el dólar blue. Sino que este hombre, el croata, este que está acá, mirá, ese, ese que está ahí, que tengo acá atrás mío, muy bien. El croata queda detenido, y escuchen bien esto porque la historia es sorprendente, él y sus dos socios quedan detenidos por lavar dinero, supuestamente, para el cartel de Sinaloa, en una causa que tiene el juez federal Federico Villena. ¿Es así, Germán? El año 2018, exactamente. Se está tratando de ver cuál es la vinculación que tiene este hombre. Aparentemente utilizaba las empresas para blanquear este dinero del cartel de Sinaloa. Es la causa denominada, bueno, bobinas blancas. Bobinas blancas. Bobinas blancas, perdón, Germán, que me interrumpa, pero digo, bobinas blancas es una causa bastante emblemática del año, si no me equivoco, 2018, donde en un galpón en Valle Blanca encuentran en bobinas, en ocho bobinas grandes, 1.375 kilos de cocaína que estaban listos para ser enviados al exterior. Esa se llamó bobinas blancas y esto es un desprendimiento de esa causa. Así es, y 400, 500 kilos que estaban en bolsas de arpillera en la ciudad de Mendoza, en la localidad del interior de Mendoza. A ver, lo que están intentando determinar es cuál era el mecanismo para blanquear ese dinero que utilizaba a través de unas falsas empresas, relacionado también a esta maniobra de lavado de dinero con el tema de la compra-venta de drogas. La cantidad de armas que se encontró, que recién se veían en imágenes, son impresionantes. Y eso es lo que habla también del poder que tenía este hombre al margen de su cuestión de la financiera. Hablando de causas, perdón, Germán, pero hablando de causas de lavado de dinero, acá tenemos una importante, ¿no? Digo, estar acusado de lavar dinero para un cartel narco, no cualquiera, digo, no cualquiera cae en una causa, sí, ni es acusado de semejante delito. Máximo, cuando uno lo refiere a un operativo, digamos, de incautación de droga, es droga que se perdió. Claro. Es decir, la ganancia no está casualmente en lo que ha sido descubierto, sino en otras operaciones que efectivamente han tenido éxito. Sobre este tema... Sí, perdón, Fito, dale, dale. Sí, te iba a decir algo. Aclaro que no lo voy a defender a Ivo, aclaro, pero sí dejame que me parezca sospechoso que... Acá también en la vereda, en frente, en todas. No, Martín, cuando algo se sale... Mirá, si vos pasás todos los días por tu vecino y tu vecino te saluda, y un día pasás y no te saluda, si salió de la lógica hay un problema. Sí. Bueno, acá yo te voy a decir dónde está si salió de la lógica. ¿Me hablan ahora de una causa del 2018? Sí. ¿Que lo meten preso ahora? Sí. Ahora, hasta que no salió el tema del dólar blue, no sabíamos quién era Ivo. Sí. Entonces, si la causa del 2018, ¿no lo podrían haber metido preso antes? Ah, ¿viste? Ah, pará, pará. Eso es muy largo. Pará, pará, dejámela picando porque es para discutir, ¿eh? Sí, sí, por favor, volvamos. Ahora vamos a volver, lo discutimos, pero ahora sobre este tema, noticia de último momento, dale. Y nos vamos rápidamente al móvil. Marcelo Padovani, ¿cómo estás, Marce? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Acabo de ingresar aquí a Hornos 260. No llegó el croata todavía. Sí llegó, te digo, Agustín Estrada Palomeque. El que vieron entrar es Agustín Estrada Palomeque, uno de los detenidos esta mañana. Repasemos, si te parece, Martín. Sí. La policía de la ciudad detuvo esta mañana al empresario Federico Pulenta y a los financistas Ivo Rojnica, que es, como decís, el croata, y Agustín Estrada Palomeque, que es el que ustedes vieron ingresar hace instantes aquí en la pantalla 24. Tenemos entendido que el croata está viniendo aquí a este lugar. Estamos en Constitución, para que ustedes se ubiquen, es una dependencia de la policía de la ciudad, lo que era la fábrica Bagley. Mirá, cuando vos venís de la autopista, la fábrica, aquí funcionó muchos años la fábrica Bagley, ahora es una dependencia de la policía de la ciudad. Aquí está, entonces, detenido Agustín Estrada Palomeque, y se le van a sumar, en algunos minutos, los otros dos, según tenemos entendido. Al menos uno. El croata Martín, tenemos entendido que está siendo trasladado aquí, a este lugar también, por una división especial de la policía de la ciudad. Lo que nos llamó la atención es que aquí bajó el detenido, en este caso Agustín Estrada Palomeque, bajó de este auto que está aquí parado en la vereda, aquí este auto que vamos a mostrar ahora, que es un auto violeta, un auto de la policía, bajó, esposado, por supuesto, como corresponde si estás detenido, a cara descubierta. Le pregunté si estaba acusado de lavado de dinero, bueno, no respondió, no supo qué responder, pero lo cierto Martín es que está aquí detenido ya este financiista en dependencias de la policía de la ciudad, aquí en Hornos 260, en el barrio de Constitución. ¿Tenemos video de qué? Ah, ah, el video que teníamos del socio. Entre los dos detenidos estaba el hombre, ahí vuelvo con vos, Marce, que lo veíamos salir, esposado, que salía de una dependencia ahí de la policía federal, y ese hombre se llama Agustín Estrada, está detenido, como les contábamos, acusado de lavar dinero para el cártel de Sinaloa, pero hace algunos meses fue tristemente célebre porque fue el que grabó este video que vas a ver ahora, mirá. Aclarar algo sobre el posto anterior, no es culpa el chancho, es culpa que le hay que comer, o sea, si vos sos un ser humano, no voy a decir hombre o mujer, que sos un búfalo gigante de dos metros de altura, no te postulás para zapatas ni zapatos, porque no vas a cumplir tu potencial, y le vas a armar tu trabajo porque no entrás en el avión, y aparte vas a molestar esto a la gente. Entonces, en una empresa normal esto no pasa ahora, cuando vizas en Aerolíneas, que así le va Aerolíneas, que estaba manejada por subnormales y chorros, eso pasa. ¿Cómo que yo me postule para tratar de entrar a un equipo de básquet de la NBA? Imagínate que mi padre es el dueño del equipo, y me acepta. Estoy quedando de compañeros, al equipo, o sea, ¿no? Pero bueno, de Capulín a China Market. Mamita querida, qué personaje, ¿no? Qué personaje, ¿no? Porque, digo, este es el que ahora está detenido, que se hacía al vivo, porque, para darle contexto a este video, él había grabado a una azafata de Aerolíneas Argentinas, que, según él, no cumplía con los estándares físicos para ser azafata, y después, cuando bajó, de hecho, ahí debe ser donde recogen las valijas y demás, donde se recoge el equipaje, grababa y decía, ¿cómo puede ser que en Aerolíneas dejen entrar a una mujer o dejen trabajar a una mujer con ese físico, etcétera, etcétera? Es como que yo quiera jugar en la NBA. Pero hay algo que no falla, Martín. El hombre que era detenido, que tan vivo aparentemente no era. Hay algo que no falla. Estos personajes, y respetando la presunción de inocencia, cataloga de chorros, ¿no? Digo, este discurso que parece, vuelvo a decir siempre, que parece que el Código Penal tiene tres delitos nada más. Pero estas personas, que después terminan imputadas por lavado, por narcotráfico, tienen esa impunidad de tratar de chorros a otro tipo de gente, o sea, clases marginales, políticos, etcétera, que es quienes, y después son alimentados ellos, y después son allanados, detenidos, y les encanta hacer esta para farnear a alguien en Instagram, porque generalmente los últimos que están siendo detenidos por estos delitos son los que les encanta mostrarse con autos, viajes, y todas esas cosas, y exhibirse en Instagram. Bueno, ¿se acuerdan que lo vimos con el caso Lechuga? El caso Lechuga, le encantaba mostrarse en Instagram, le encantaba mostrar cosas, y él es la víctima en este caso, o era la víctima Lechuga, pero estaba metido en situaciones bastante complejas, bastante incómodas.